Hola, muy buenas noches. Nos acompaña el notario público, señor Ramón García Carrasco, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Es correcto. Muy bien, entonces, siendo las 22 horas con 30 minutos, damos inicio al sorteo Kino 5 y agrandado, número 4716, de fecha 31 de marzo de 2018. Mucha suerte, amigos. 13, 11, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 14, Tres. Veintidós. Última balota, número treinta y cinco. Reiteramos los números ganadores de Quino Cinco. Trece. Once. Treinta y seis. Doce. Tres. Veintidós. Y balota número treinta y cinco. Siendo las veintidós horas con treinta y dos minutos, continuamos con los tres sorteos de agrandado. Vamos con el primer sorteo de agrandado que premia con diez millones de pesos. Mucha suerte. Catorce. Catorce. Cuatro. Veintinueve. 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 Y balota número 20. Reiteramos los números ganadores de esta primera extracción. 14, 4, 29, 22 y balota número 20. Continuamos con el segundo sorteo de agrandado que es promocional y premia con 10 millones de pesos. Tres. Uno. Dos. Nueve. Y balota número 20. Reiteramos los números ganadores de este segundo sorteo de agrandado. 3, 1, 2, 9 y balota número 20. Finalizamos con el tercer sorteo de agrandado que también es promocional y premia con 10 millones de pesos. Mucha suerte. 15. 13. 18. 21. 21. Última balota, número 6. Reiteramos los números ganadores de esta tercera y última extracción de agrandado. 15, 13, 18, 21 y balota número 6. De esta forma finalizamos el sorteo Kino 5 y agrandado número 4716 de fecha 31 de marzo de 2018. Cualquier información adicional no dude en ingresar a nuestra página web www.lotteria.cl. Muchas gracias. Buenas noches.